Un saludo a todas las personas que en este momento sintonizan la señal de BPI TV. Nosotros nos enlazamos este contacto informativo desde la ciudad de Cumaná, específicamente desde la plaza Andrés Eloy Blanco, junto a docentes del Magisterio de Educadores, quienes han asumido acciones de protesta luego del inicio referente al regreso a clases. ¿Cuál es la denuncia que tienen ustedes como educadoras en cuanto al llamado al regreso a clases el pasado 16 de septiembre? Buenos días, gracias por esta cobertura. Nosotros queremos decir hoy miércoles que es falso eso que está diciendo el gobierno, que la vuelta a clases fue todo un éxito. Eso es mentira. Aquí las instituciones escolares dependientes del Ministerio de Educación estuvieron solas, vacías, y todavía en el día de hoy miércoles siguen solas. Ha sido todo un fracaso. Nuestros representantes, padres y representantes, han sido conscientes, y han sido conscientes porque ni ellos mismos tienen cómo mandar a sus hijos a la escuela. No tienen para pagar el pasaje, para comprar un informe de escolares ni útiles, ni cómo darles para la merienda, sabiendo que la alimentación que se da en los centros educativos tampoco es la acorde. Arroz solo, espagueti solo, yuca zancochada, mapue y zancochado. Desde aquí queremos hacer esa denuncia. Las instituciones educativas tampoco están, las estructuras, las plantas físicas están idóneas para recibir a los niños. Eso estamos viviendo, no solo en el Estado Sucre, sabemos que eso es a nivel nacional. Por tal razón, queremos desmentir esas declaraciones que han dado y que han salido por todos los medios de comunicación. También exigirle al gobierno que respete a los educadores. Fuimos maltratados en la puerta del Ministerio de Educación por exigir nuestros derechos. Por exigir que se cumplan nuestros derechos. No estamos mendigando, estamos exigiendo. Llevaron a las fuerzas públicas, fueron maltratados, empujados. ¿Qué les pasa a ustedes, gobierno nacional? Nosotros somos quienes educamos al futuro del país y nos merecemos respeto y salario digno. La canasta básica es muchísimo más alta que nuestro salario. Una quincena de un docente, ni un salario y medio, 45, 60 mil bolívares que no sirven ni para comprar un cartón de huevo. ¿Cómo un docente va a dar clases con hambre a niños que van a ir a las aulas de clases con hambre? Allí no va a haber producción de nada. Entonces, si van a reunirse las federaciones a nivel nacional con el Ministerio de Educación, que lleguen a acuerdos, que es algo satisfactorio para los educadores, porque de lo que salga de allí tomaremos acciones en los estados. Cumaná tomará acciones al respecto. Y están los docentes, le hacemos el llamado a atención y a los padres y representantes. Estén atentos a las acciones que tomaremos los educadores sucrense, apoyados con nuestro equipo sindical. A propósito de la concentración que ustedes realizaron el día lunes en la Casa del Maestro, ¿cuál es la información que nos puede aportar referente a la reunión? En esa reunión se manifestó, pues, parte de lo que yo le estoy diciendo. Que el inicio del año escolar iba a ser con asambleas en todos los estados. Y así se cumplió aquí en Cumaná. Para informar a los educadores que no se ha llegado a ningún acuerdo en relación a la dignificación del salario. Sin embargo, en razón de eso, la Asamblea Nacional, las federaciones introdujeron allá en la Asamblea Nacional una petición de que se estudie un aumento salarial de acuerdo a la canasta básica. Esperemos que tengamos respuesta. Me encuentro en compañía con otro de los docentes que forma parte de esta concentración que se está realizando el día de hoy aquí en la Plaza Andrés Eloy Blanco de Cumaná. Por favor, para que nos comente la situación referente a los otros municipios del estado Sucre. ¿Cómo ha vivido la situación en el inicio del regreso a clase en los restantes 14 municipios del estado? Muy buenos días. Bueno, al igual que acá en el municipio Sucre, todos los demás municipios del estado Sucre están en la misma situación. Los docentes, las escuelas están absolutamente solas. No han asistido los estudiantes porque sabemos la situación que tienen de hambre, de carencia. Y muy pocos docentes o ningún docente excepto los directivos que son los que están allí siguiendo los lineamientos del gobierno. Bueno, pero a nivel de todo el estado Sucre, como estamos seguros, está pasando en toda Venezuela, no están asistiendo a clases los estudiantes, las aulas están solas. Y quiero hacer un exhorto para que esta situación se mantenga en protesta. En protesta por todas las carencias, los maltratos que estamos recibiendo los docentes. Y le doy un mensaje a todos los padres y representantes para decirles que los enemigos de la educación de nuestros niños, de sus hijos, no somos los docentes. El único enemigo de la educación de nuestros hijos en Venezuela es el gobierno. Son sus aliados, es el Ministerio de Educación en manos del ministro Aristóbulo Estúle, que debe renunciar. Que debe renunciar porque son ellos los que están matando la educación de nuestros niños. Y nosotros los docentes no estamos mendigando absolutamente nada. Exigimos lo que nos corresponde, exigimos lo que se ha suscrito en las convenciones colectivas y en esta que no se ha cumplido en el absoluto. El gobierno nos debe casi los 100% de aumento de lo que va del año anterior y lo que va este año. Y no nos lo ha cumplido. Y no estamos, señores, en la calle, los docentes, por una simple reivindicación salarial. Estamos por la salvación, por la reivindicación de la educación de nuestros hijos. Porque sin educación un país no progresa. Y eso, lamentablemente, es lo que quiere este gobierno. Que la gente no se eduque, que nuestros hijos no se eduquen. Que sigamos en la miseria, que la gente sigue migrando. Es dolorosa la migración que ha habido de docentes. Porque han tenido que irse, porque se estaban muriendo de hambre acá y han salido de otros países a sufrir muchas penurias. Entonces, el llamado que yo le hago es a la población venezolana que salga, que apoye, que sea combativa, que se mantenga en lucha y que tenga bien claro que los enemigos del pueblo, de la educación de nuestros hijos, no son los docentes. Es el gobierno de Nicolás Maduro y el ministro Aristóbulo Isturi. Gracias. Bien, es parte de la información que nosotros manejamos desde la Plaza Andrés Eloy de la ciudad de Cumaná. Más de 200 docentes se han reunido a esta manifestación en contra de las reivindicaciones salariales y el rechazo al periodo del inicio escolar 2019-2020. Desde el Estado de Azul, Clarín Ágreda, BPI TV. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.